...de quinto turno, Diego Pérez. Su detención se produjo luego de la denuncia radicada por los senadores del Frente Amplio, Mónica Sabier, Juan Castillo y Rubén Martínez Huelmo. La bancada denunció a Techera por un video que se difundió el domingo. Allí vimos parte de lo que fue ese video. Luego él lo retira, graba otro video donde él dice que en realidad no fueron amenazas. Pero en parte dice, si ustedes cometen el error de atentar contra la seguridad de Luis Lacazio Pou o contra la Constitución de la República cuando pierdan las elecciones, no van a tener la misma suerte que en el 73, la quedan todos. Hoy el diario El País además agrega quién es este ex marino que amenazó a Vázquez y que puede ser imputado. Y habla, bueno, de la carrera, recuerda, nosotros lo estuvimos por acá hace cerca de un año. En diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Él era uno de los precandidatos del Partido Nacional. Luego además tuvo una charla también con Guido Manini Ríos. Él quiso integrarse a Cabildo Abierto. Nunca le devolvió esa llamada a Guido Manini Ríos. Y creó el Partido de Todos, que llegó a ser habilitado por la Corte Electoral. Y él era su secretario. Hoy el diario El País amplía un antecedente que tiene con amenazas y con denuncias con María Mautoni, una ex dirigente colorada, que era la presidenta del nuevo partido. Y le dio la baja a los pocos días porque él le pedía plata a todo el mundo. Cuando se enteró que le dimos de baja, comenzó a amenazarnos. El 6 de febrero amenazó al presidente de la República en un video, según la expresidenta de ese partido. Dijo que lo iban a ir a buscar en una bolsa negra y lo denunció a asuntos internos del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. Mautoni comunicó a la Corte Electoral que la baja del partido era porque Techera hacía atentado contra la democracia en nombre del partido de todos. Y después de todas estas denuncias, Mautoni asegura que Techera la amenazó, que le envió un audio en el que le decía que la iban a juntar la cabeza con los pies. Y hace unos meses, Santo Iseña divulgó una grabación en donde está esta amenaza a Mautoni. Allí dice, entre otras cosas, que tiene amigos malandros, que le deben muchos favores. Dice, por ejemplo, amigos en el Chuy, que por 500 reales son capaces de cualquier cosa. Y concluye, no sé si fui claro, la próxima vez pueden aparecer en la ruta con la boca llena de hormigas. Mautoni tuvo protección policial, dice que hoy espera la resolución de esa investigación, que se suma a la que se inicia con la amenaza ahora al presidente Vázquez, también al candidato Daniel Martínez, y por la que decíamos, la bancada de Frente Amplio radica esta denuncia entonces. Y uno de los senadores que radicó la denuncia es Juan Castillo, quien tenemos aquí en el piso de desayunos informales. Buenos días, Juan, gracias por acompañarnos. No sé si habías leído todo esto y lo sabías. No, pero además, mira todo lo que uno viene a descubrir atrás de una denuncia. Sin saber todos estos antecedentes, y viendo los antecedentes políticos que después hay registro, que incluso ha pasado hasta por algunas entrevistas, nosotros ni bien nos percatamos de que estaba circulando el lunes de mañana ese video, hicimos algunas averiguaciones jurídicas, a ver si esto componía o no un delito. Una de las responsabilidades de cualquier funcionario público es denunciar todo este tipo de hechos. Una, no es la única, pero lo que no puede ser es que nosotros mismos terminemos viralizando cualquier cosa, porque oye, parece una gracia que cualquier video que te llegue, te lo mandás a los grupos de contacto. Entonces, después que lo mandaste, se desparramó para centenares, que al mismo tiempo lo van reproduciendo. Entonces, cualquier agravio, cualquier amenaza, cualquier gracia de este tipo, aparece después viralizado por nosotros mismos. El viernes a la mañana me llegó, dice que estaba circulando desde el domingo a la tarde o noche, bueno, a juzgar por lo que dice, es del domingo. Al mediodía hicimos algunas consultas jurídicas y en la tarde propusimos a la bancada presentarnos para hacer una denuncia pública, previo contacto con el presidente del Frente Amplio, cosa que avaló que así fuera. Y bueno, mira todo lo que se ha descubierto, la justicia actuó con rapidez, pero nosotros fuimos el martes al mediodía a presentar. Si bien fuimos tres, somos los 16 senadores que avalamos esta denuncia, y ahora estamos en presencia, bueno, de lo que va a ocurrir, pues son 48 horas a partir de ayer que dispone el fiscal. Bien. Entre otras cosas, parte de la denuncia tiene que ver, porque hay como varios delitos que ustedes ahí especifican, y uno es directamente la amenaza de Daniel Martínez a Tabaré Vázquez. Sí, en orden de importancia, la primera de las amenazas, y es reiterativo, es contra el presidente de la República, es contra la figura del presidente de la República. Le dice cualquier disparate, comete cualquier tipo de agravio, con quien termina siendo una institución del país. La figura de la presidencia de la República es algo que tal vez sea el límite con que cualquier debate, discusión, polémica, todos tengamos. Una cosa es el debate, confrontar ideas, opinar, discutir fuerte, como discutimos los dirigentes políticos. Vos ponele que haya una carga emocional también a partir de las campañas electorales, que exacerba las emociones, pero hay límites. No, obviamente, Juan, ahora, y las palabras sé que no son las más adecuadas, pero para ponerlo en términos claros, ¿vos creés que es un loco suelto o que hay algo más acá? Porque tiene pinta el loco suelto, ¿no? Sí, hay varios que... Una cosa es que uno califique con los pocos elementos que tenés para saber si estamos enfrente a un loco o no, pero en todo caso, que sea precisamente... No, eso sí, pero... ¿Pero creés que hay algún movimiento, algo atrás de él, alguien que le sigue estos pensamientos? Hay muchos asesinatos y asesinatos en serie que lo cometieron loco suelto. ¿Viste? Que se desestimó porque pensábamos que no pasaba nada. No, no, eso estoy de acuerdo. ¿Que era loco suelto? No, 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 eso estoy de acuerdo. Esto está ocurriendo ahora con femicidios, ¿no? El tipo hay que investigarlo, lo está investigando la Fiscalía, actúa de oficio, me parece perfecto. Pero vos creés que hay gente que le sigue esa cabeza? No, no, no. Bien, no. No, 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 no. A ver, nosotros ayer, un colega de ustedes, yo agradezco que esta pregunta, porque un colega preguntaba, ¿esto es algo que ustedes creen que está montado en un partido político? No, no. Si hubiese ocurrido así, capaz que la denuncia se mantenía igual, pero el contacto político, el manejo era otro totalmente distinto. Desechamos totalmente cualquier tipo de responsabilidad, independientemente de que él se haya dicho que era partidario del Partido Nacional, y que ahora simpatizaba con Cabildo Abierto. Esto hay que, mira, lo que fortalece la seguridad y la tranquilidad para las personas, para los habitantes de nuestro pueblo, es que todos los partidos políticos y los dirigentes salgan a rechazar este tipo de cosas, y denuncien y corten llanamente, aún sea algún tipo que diga, yo soy frenteamplista, izquierdista, y no, no, se terminó, no puede ser que esto ocurra. Son varias señales, perdón, Jaime, son varias señales que se terminaron sumando, porque puede estar, y aunque parezcan aisladas, quizás representan el ánimo o los sentimientos de muchas personas. Por ejemplo, la reaparición del comando Barneix, con un comunicado, inclusive citando una frase de Gregorio Álvarez, la editorial de Carlos Silva Valiente. Bueno, estas amenazas que hace este ex marino, es decir, hay un conjunto de señales que parecen estar animando, casi hasta nuevamente un espíritu revanchista, ahora que el frente se va del gobierno. Sí, sí, pero mira, le podemos seguir agregando, el escuadrón de la muerte también propuesto por alguien, escrito, fundamentado, que ahora reconocen desde que ya de antemano lo habían realizado, pero no lo habían denunciado. Nosotros, en la previa al día de las elecciones, mantuvimos entrevistas al alto nivel del Ministerio del Interior y de la Fiscalía Corte entregando carpetas con las amenazas que íbamos recibiendo los distintos dirigentes de nuestro partido y con los atentados locales. ¿Tantas recibieron? ¿Tantas amenazas? Sí, bastante, bastante. A ver, más que las amenazas y los agravios en Twitter, en Facebook, correos electrónicos y todo lo demás que ya están en Poder de la Justicia, aquí hay elementos que nos preocupan más. Por ejemplo, un mismo local partidario en un mes fue atentado tres veces. Lo único que le quedan sanos son las paredes, lo único. Y a la hora de entrar y a ensuciarnos y a grafitearnos y a insultarnos con pintura, pasaron por arriba de Artigas, que se ve que lo confundieron y también le rayaron arriba. Entonces, hay que cortar. Esto hay que cortarlo. Junto con que se terminó la campaña electoral, estamos a pocas horas de saber el resultado definitivo, pero también hay que cortar esto y recobrar las libertades públicas, la tranquilidad en la democracia, los valores democráticos y las instituciones del país. Por tanto, nos parecía que esto era lo más oportuno. En el caso de Techera, él después, además de levantar el video, emitió unas declaraciones en las cuales pretende disculparse de lo que dijo. ¿Cómo toman esas disculpas? Mira, Jaime, nosotros no queremos meternos más con esto. Le entregamos esto, que sea la justicia la que actúe. El tipo no me interesa, no lo conocemos. Si esto fuera válido, el mundo sería otro. Si cualquiera dice cualquier cosa y después te dice, vas al estadio centenario, me insultás y en el vestuario me pedís, mirá que me equivoqué, ah, qué gracia, anda al estadio. ¿Pero el 6 de febrero cuando ya había amenazado a Vázquez, ahí no lo conocieron? No, no, no. Al menos, al menos en nuestro partido, nosotros estuvimos en contacto con él. El lunes de mañana, el primer video que me llega. Puede ser que algún otro haya tenido contacto, pero... Es más, después que apareció la denuncia, surgieron varios comentarios que no llegaron de que no era la primera vez, que ya era conocido. Obviamente que nada justifica este accionar y por algo la justicia está actuando. Pero, ¿qué pensás de los hechos que provocaron el video? ¿De lo que provocaron el video? Él empieza hablando del Omnius militar. Ah, bueno, nosotros rechazamos tajantemente eso, porque además lo atribuye a nosotros. Él comienza, creo que, amenazando a Daniel Martínez, continúa con el presidente de la República, y luego dice a todos los dirigentes del Frente Amplio, a todos los líderes políticos de la izquierda, que son los responsables, que están atrás de la pedrea del ONU de la Fuerza Armada y del intento de asalto a un cuartel. Ya se fue, ya ahí había perdido la cordura totalmente, se fue de mambo, y de verdad que nosotros tenemos que rechazar totalmente, porque si hubieran motivos... Primero, nadie puede decir que sea el militante Frente Amplista, nadie, nadie, mucho menos, mucho menos, si aún lo fueran, pensar que están organizados por el Frente Amplio, nada más lejos de nosotros, de adventar cualquier tipo de lío, provocación que se montara en torno a la campaña electoral. Vuelve un poco a lo que denunciabas de las agraciones a los locales, etc., además de lo que pasa en las redes, pero también por lo que pasa por ahí. ¿Hay un enseñamiento particular con los comunistas por comunistas? Porque muchas veces se usa el comunista para todo, ¿verdad? El comunista, es como el parte del... No, está bien para que no echen la culpa de todo. El comunista es el facho. Si se rompen los floreros y esas cosas que pasan desde chiquitos, está bien que le echen la culpa a los comunistas y librarse de pena y culpa, pero nosotros no andamos con la persecuta atrás, no estamos en ese escenario, ¿no? Este, mira, pasa esto, nos hacen esto porque somos comunistas, ¿no? No, no, este, de verdad que no. Pero hay gente que se define anticomunista hoy nuevamente, ¿no? Bueno, claro, a ver, el editorial de esa revista que aparece pocas horas antes de las elecciones, dice que nos van a combatir, que hay que estirparnos de la faz de la tierra, ¿no? Este, los valores democráticos de las personas que escriben o que se sustentan, esa teoría está bien alejada de lo que pensamos los demás. Es un comentario, guerra fría, que se hace en el año, casi en el 2020, ¿no? Y bueno, mira... Este tipo de editoriales se vienen repitiendo desde el 82, 83, 84, 90... Igual, también casi en el 2020, alguien nos va a decir... Estamos casi en el 2020, el Parlamento Europeo acaba de condenar los crímenes del comunismo, equiparándolos con el nazismo, y ustedes a Castillo de eso no le dicen nada. Bueno, te pregunto, ¿qué pensás de eso, Juan? Sí, mira, de la misma forma que respondí lo anterior, yo no sé si con este señor Techera estamos frente a un loquito suelto, no lo sé, pero también hay locos nostálgicos también de que hay que en algún momento, o sea, se terminó, ¿no? Se terminó. Debe empezar a reconocer y a convivir con los valores democráticos que estamos construyendo el pueblo. La democracia es esto, nadie pregunta lo que estamos pensando, cuál es la opinión, intercambiamos puntos de vista, se va, viene otro dirigente, discutimos, debatimos entre los partidos políticos y hasta competimos para ver quién dirige los destinos del país. Pero, ¿qué pensás, Juan, a nivel internacional de esa condena a los crímenes del comunismo en el siglo XX? Y tiene que ver con un momento político complicado del mundo, en donde aflora otras ideas, otras concepciones políticas. A ver, ¿quién se mete en la cabeza de Trump, el presidente de los Estados Unidos, para hacer lo que hace? Si detuvo a niños, si mantuvo preso a niños, si está pidiendo recursos económicos para construir un muro que los separe de México, si intenta que todos los países de América nos convirtamos en su patio trasero. ¿Qué es lo que puede pensar? Bueno, a partir de ahí, Bolsonaro, lo tenemos cerca acá, quien sube con un discurso de odio contra las mujeres, contra los negros, contra los homosexuales, es el mundo que nos está tocando vivir y yo creo que hay que afianzar, hay que respaldar y fortalecer los valores democráticos por encima de cualquier otra cosa. Bien, Juan, te cambio de tema y hablemos puntualmente de la campaña y del resultado de las elecciones. ¿Cuál es tu balance? El balance lo estamos haciendo, lo estamos construyendo. El Frente Amplio comenzó el otro día, el lunes, en un orden de secretariado, empezando. Va a ser un largo proceso de discusión porque ya mañana, pasado mañana, ya estamos discutiendo lo que va a ser la campaña electoral para mayo y entonces todas las estructuras orgánicas y las resoluciones y los candidatos y los nombres y las fórmulas. Pero bueno, a ver, ha culminado desde nuestro punto de vista, nosotros no logramos el objetivo, nosotros trabajamos, yo vine acá a decir que creíamos que teníamos condiciones para ganar el gobierno, solo con mayorías parlamentarias, y no lo logramos. Por lo tanto, si vos te trazás un objetivo y no lo lográs, eso desde el punto de vista político es una derrota. Lo que no es calificar derrotado al militante que se puso la campaña al hombro y que en todo caso es la primera lectura que hacemos nosotros los comunistas es de saludo y reconocimiento al papel de los militantes frente a Amplistas que fueron un artífice fundamental de este empate técnico que termina el domingo a la noche. Hay varias lecturas, hay que aprender mucho, hay muchas críticas que se nos hizo, hay autocrítica que tenemos que hacer uno de los dirigentes, ¿por qué llegamos a este escenario? Bueno, a ver, no debe ser que hayamos hecho todas las cosas bien o no lo trasladamos de la mejor forma o no corregimos a tiempo errores, hay carencias que tenemos, todo esto tiene que estar en el haber, no es sacarnos la responsabilidad de arriba, no es echarle la culpa al otro, y bueno, desde nuestro punto de vista es un proceso que hay necesidad de hacer. Yo vuelvo al tema que estamos hablando al principio, que tiene que ver con el odio político, algo que en Uruguay vivimos de la manera más lamentable a partir de la década del 60 hasta el año 85. Y ahora hay como una sensación de que vuelven elementos antidemocráticos basados en el odio. Y esa sensación la tienen muchos militantes frenteamplistas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se conoció el resultado, más o menos que se había emparejado la elección y Daniel Martínez salió a hablar, la respuesta natural de los militantes que estaban ahí en 18 de julio fue milicos nunca más, milicos nunca más. La calle Pono es un milico y no tiene ni ese odio ni es un elemento antidemocrático. Obviamente estaba dirigido hacia lo que representa Cabildo Abierto. Ahora, se hace difícil también definir qué es lo que representa Cabildo Abierto, porque hasta aquí Manini Ríos ha dado muestras de ser un demócrata. Uno puede no compartir su discurso o que a veces su discurso es tirar un bombazo sin tener una prueba, como pasó hace poco con el tema de los créditos del Banco República. Pero nadie puede decir que no sea un demócrata y que acompañe el proceso democrático, más allá de cuestionar a la Fiscalía, como mucha gente ha cuestionado también a la Fiscalía o a la Justicia en este país. Entonces, no pasa del otro lado también que se puede tomar al todo por la parte, es decir, acá está lleno de militares demócratas, está lleno de las Fuerzas Armadas, cumplen roles muy buenos para la ciudadanía, ayudan cada vez que dan inundaciones, o sea, hacen un trabajo muy importante. Cuando el discurso barre hacia, digamos, a tomar la parte por el todo, ¿no se entra también en ese juego de alimentar una dicotomía en base quizás a muy pocos elementos antidemocráticos? ¿Hasta qué hora puedo responder? En el contexto de Juanchi casi que no quedaron minutos. Un titular, titular de respuesta, está bueno. Dos minutos, me dicen. Dos minutos. La primera cosa, el padre de la patria es un general, el general José Artigas, lo es para todos los orientales. Un fundador de nuestra lista, de la primera experiencia de unidades de izquierda, es el general Balíneas. Y el fundador del Frente Amplio es el general Serenny. Por lo tanto, a nosotros, discurso antimilitarista, no. No. Nosotros rechazamos ese discurso. Que nosotros tengamos alguna discusión con algunos de los militares y con algunos militares que jugaron un papel importante en el proceso, es otra cosa. Es otro tipo de discusión que cada vez que nosotros podemos o tenemos este espacio, lo queremos dejar absolutamente claro. Efectivamente, si ahora el general Manini va a ser senador de la República e integra una fuerza política, es con el voto de la gente. Lo propuso y dijo, tiene un estilo que nosotros no compartimos. Se generan otro tipo de discusiones que nosotros estamos procesando. Es la primera vez que hay claramente un partido político que representa a los militares. Y él mismo lo proclama cada vez que puede. Hasta en el mismo video polémico que después, a ver, tenía razón, no tenía razón, no tenía derecho, no tenía derecho, estaba en veda, estaba en veda. Bueno, las redes sociales no las controla nadie. Bueno, empezamos la nota acá precisamente a partir de denuncias en las redes sociales. Entonces, hay que poner las cosas en su justo término. ¿Cómo va a ser el comportamiento, el respeto a los valores democráticos? Y bueno, va a tener la oportunidad de demostrarlo. Y creo que el conjunto de los compatriotas, más todavía el entusiasmo, la alegría, la tensión que se vivía el 24 de noche para que las multitudes proclamaran ese grito, estaba directamente ligado al conocimiento del editorial, de las provocaciones que se hacían con ese tipo de discursos. Son dos cosas distintas. Bien, ¿te parece que la calle POU debería haber ya hecho sus declaraciones con respecto al video de Ido Manino Ríos? Nosotros lo reclamamos casi inmediato, pero no solamente, ahora lo digo público, yo nunca lo había dicho público hasta ahora. Lo hicimos también por los canales orgánicos directos con ellos, con los contactos que teníamos. Yo era uno de los que tenía en contacto en nombre del comando del Frente Amplio con el comando de la calle. Y nos parecía bien algún tipo de señal. Había que rápidamente, que el sistema político y que la democracia del país se desmarcara de alguno de los dichos que no tenía nada que ver. Pero bueno, cada cual tiene su opinión, cada cual hace la política de la forma que lo hace. Yo, en realidad, lo que aspiro es que al Uruguay le vaya bien y que efectivamente muchas de las conquistas y los avances para mejorar la calidad de vida de los compatriotas no sea regresiva, no la perdamos en el futuro gobierno. Juan Castillo, muchísimas gracias. Por favor. Hay que ganar hoy, Juan, ¿eh? ¡No! Hay que ganar. Está pecado vendido para Rampla. Rampla viene invito desde que bajó. El empate sirve, también. El empate técnico sirve. Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Yo, yo, que la gente se quedó. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, yo,